Continuamos con el béisbol. Aún se desconoce quién será el director técnico del equipo de industriales para la venidera Serie Nacional. El periodista Aurelio Prieto Alemán conversó con uno de los hombres propuestos para tan alta responsabilidad. Jugada continuada de doble play, brillantísima, de las mejores que he visto. Muchos hablaban por estos días quién será el nuevo director del equipo de industriales y Carlos Tavares es uno de los candidatos. ¿Qué te han dicho? Y por supuesto, ¿tienes voluntad para hacerlo? Sí, Aurelio, si me han acercado, he tenido varias conversaciones y la disposición está. La disposición está y todo lo que sea por la capital. Muchos años representando a ese equipo y ahora sería un loro para mí que me asignara. Si existiera la posibilidad, yo con la mejor disposición. Con esto te quiero decir que la capital va a volver a vivir lo que le gustaba a ellos basado en el juego rápido, basado en la disciplina. Toda la entrada y salir corriendo del terreno. El respeto es el contrario, muy importante, sin dejar la agresividad. Pero de asumir la responsabilidad, no estoy hablando de resultados ni que voy a ser campeón. Eso sería ilógico. Lo que sí, vamos a jugar un buen béisbol y vamos a luchar hasta el final y que las cosas salgan lo mejor posible. Y por el camino, ir aprendiendo más cosas porque uno nunca nace sabiendo todo. Y por una primera vez empieza. Y creo que para mí sería un orgullo poder representar al equipo como director. Un gran reto donde siempre todos los días se aprende algo. Lo que deseamos es que las autoridades deportivas tomen una decisión, sea Tabárez u otra persona. Pero lo que sí es necesario es que los leones ya tengan un director. Desde el Estadio Latinoamericano, Aurelio Prieto Alemán, Noticiero Nacional Deportivo.